¡Muy buenas! ¡Hello! ¿Cómo estáis? Estamos aquí montado, hemos montado un pequeño despacho En nuestra asistina en Florida Sí, 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 es verdad Nos han dado las llaves y nos han dicho ¿Quién puede quedar a Vivi? Y perfectamente, ¿quién nos va a quedar a Vivi? Sí, bueno, que nos ha quedado en un McDonald's que tiene su wifi, sus hechos y sus cosas para poder estar trabajando con los dos ordenadores los dos aquí a la vez un ratito para organizarnos un poco porque hoy ha habido cambios de planes Pues, ya nos despistamos, nos despistamos y cambiamos de planes Hombre, teníamos muchas ganas de ir al sitio que nos vamos a perder, la verdad Sí, vamos a ver, pero esto hay que decirlo Bueno, esta vez no ha sido culpa nuestra que nos volvemos locos que a veces sí, todo esto viene arrastrando del día de la famosa cartera Ha sido un poco culpa mía Por haber perdido la cartera, por haber perdido la cartera por haber ido pasando todo y al final pues nos hemos comido la capital Sí, sí, bueno O sea, es como ir a España y no ver Madrid Pues eso vamos a hacer nosotros Creo que, comparativamente, no es tan grave, ¿no? Porque conocer el Porta del Sol, la Paz Mayor, bueno, mil cosas que tiene Madrid como que debe ser más interesante porque todo el mundo con el que hemos hablado nos decía, iba a salir hasta Tallahassee Pero nosotros queríamos ir Sí, bueno, voy a enseñar el mapa, por cierto Mira, voy a coger por aquí Pues esto es el mapa de Florida Lo que he preparado, casualidad de la vida Estamos aquí en San Agustín No sé si se puede apreciar Ahí en pequeñito Y la idea era coger por Jacksonville e ir hasta Tallahassee Que son pues unas tres horas y media, más o menos, al ritmo que vamos nosotros también Pero hemos llegado a Jacksonville, nos hemos encontrado un atasco de tres pares de narices Y hemos estado prácticamente dos horas parados por unas obras Y así hemos tenido que cambiar de idea y bajarnos por Gainesville hasta esta zona de aquí Y esta zona aquí está Crystal River Que es donde estamos justo ahora mismo preparando lío de mañana Y en Crystal River hay unos bichos porque son unos bichos que a mí me han dado un poco de miedo Son como si fueran prehistóricos Sí, lo vamos a enseñar porque esto da miedo, la verdad A ver, este es el despacho que tenemos por cierto Al se ve, está todo muy bien montado Mira, hay unos bichos que se llaman Se llaman manatíes Ay por favor, esto es peligrosísimo Yo no quiero nadar con esta gente, la verdad Esta gente está en Crystal River Y entonces por lo visto tú puedes nadar y bucear con estos seres Que yo no sé, de verdad, son como de otro planeta Deben ser muy amigables A mí me da muchísimo miedo, esto es grande, ¿eh? Esto es grande, es su hijo y es grande, ¿eh? Sí, que son bichos enormes las cosas como son Pero bueno, en cualquier caso Que la idea es que mañana pues nos podamos ir a pegar... ¡Uy! Que postre la manaza A pegar un baño entre esos bichos Nadar con ellos, ahí los tenemos Se han estado motivando Yo no sé, yo los estoy estudiando Y voy a ver qué tipo de alimento comen A ver si comen galetanas o no No, creo, pero bueno Si la gente hace es no quedar allí con ellos, pues se juntan Sí, serán pacíficos Lo mismo dicen de los delfines, también me dan miedo Hombre, yo qué sé, bueno Ya mañana os contamos De momento las gafas de buceo, las del snorty con el tubo y tal Las tenemos preparadas, así que A ver qué vas a tener Bueno chicos, un besito A ver, amor Y que viva lo gratis ¡Gracias! 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 A ver, amor